Hola amigos, os traigo los super chat que quedaron pendientes en el oráculo de ayer del 12 de septiembre. Empezamos con Noemi Acuario. ¿Qué quiere conmigo Elías Leo? ¿Por qué está tan distante conmigo? Venga, piensa en él. ¿Qué quiere Elías Leo con Noemi Acuario? ¿Qué quiere Elías Leo con Noemi Acuario? ¿Qué quiere Elías Leo con Noemi Acuario? Vamos a ver. Bueno, mira, efectivamente me sale que está actualmente distante, como que vosotros tenéis una relación bastante fluida, sobre todo por mensaje, os hablabais mucho y de repente ahora está mucho más frío. A ver, tú la pregunta era ¿qué quiere? ¿Vale? Pero yo creo que también quiere saber por qué, bueno, si luego dices por qué está tan distante. Me sale que está distante por gente de alrededor que le mal aconseja, como que le dicen un poco que, bueno, que esa relación contigo mejor que no. El que quiere, él está muy dubitativo, ¿vale? Porque él tiene sentimientos hacia ti, pero es una persona súper influenciable, escucha mucho a la gente, mucho a sus amigos y el hecho de que le estén diciendo que mejor que te deje, que mejor contigo no, que mejor que tal, fíjate que tengo ya la sensación de que además vuestra relación no es muy pública, ¿no? Es como muy privada de vuestra, pero sí que hay gente que es conocedora de esa relación o incluso, fíjate, esa gente puede que no le diga no estés con Noemí, pero que le digan, ah tío, que te, no es una forma de hablar, ¿eh? Que sal conmigo, sal, vamos a conocer gente y tal. Entonces, está mal influenciado, me marca mucho la mala influencia. Sí que me marca que sigue teniendo, o sea, que te quiere y que, pero que está muy dudoso, tiene muchas dudas, o sea, ahora mismo es como que no sabe qué hacer, ¿vale? Si volver contigo, volver o estar más cariñoso contigo, tener algo contigo o no. Ahora está muy, muy dudoso. Si quieres que se decida, trabájale, hazle endulzamientos porque sí que tiene sentimientos y con un endulzamiento sería suficiente. María Estrella, Gregorio Scorpio y Susana Aries, ¿qué le depara el futuro? Venga, piensa en ellos dos, ¿vale? ¿Qué les depara el futuro amoroso, claro, a Gregorio Scorpio y Susana Aries? ¿Qué les depara el futuro a Gregorio Scorpio y Susana Aries? ¿Qué les depara el futuro a Gregorio Scorpio y Susana Aries? Vamos a ver. Bueno, esta relación no están muy bien ellos, ¿verdad? A mí me sale que no están muy bien en este momento y la verdad, no te voy a engañar, me sale que no tiene mucho futuro, ¿eh? No. Además me sale como mucho sufrimiento, muchas peleas. No. Y me sale otra mujer. Otra mujer, no ahora, ahora no hay otra mujer, pero sí, tú me has preguntado qué les depara el futuro y a mí en el futuro me aparece otra mujer que corta definitivamente esa relación. No sé si tú eres, Susana, porque a veces tenéis un nombre de usuario diferente o es la pregunta por otra persona, pero en todo caso me sale que no hay futuro en esta relación, ¿vale? Lo siento, cariño. Ailén. ¿Tiene doble cara Mohamed conmigo? ¿Me intenta manipular? ¿Sigue enamorada de mí como dice? ¿Cómo me iré económicamente los próximos meses? Es que me hace gracia cuando hacéis muchas preguntas en una. Aquí estás hablando de Mohamed y del amor y de repente la economía es una pregunta por superchat, por favor. Entonces voy a ver si Mohamed tiene doble cara. Piensa en él, ¿vale? ¿Tiene doble cara Mohamed con Ailén? ¿Tiene doble cara Mohamed con Ailén? ¿Tiene doble cara Mohamed con Ailén? Vamos a ver. No, doble cara no. Lo que me dice es que él tiene un carácter, él es como muy inmaduro, como muy juguetón, como que le gusta estar bien con todo el mundo. Entonces no es que tenga doble cara, pero a veces sí que dice cosas como para quedar bien, como que no le gusta que la gente se enfade con él. Entonces no es doble cara, pero no es del todo sincero, ¿vale? ¿Te intenta manipular? No creo. Un poquito sí, ¿vale? Yo decía no creo por lo de la doble cara, pero me dicen las cartas que un poquito sí. Sí que te intenta manipular un poquito, no mucho porque además... A ver, ¿te manipula? No, porque tú no te dejas manipular. ¿Qué? Él lo intenta. Sí. ¿Sigue enamorado de ti? Sí, sigue teniendo sentimientos hacia ti, no tan enamorado como dice, ¿vale? No tan enamorado por lo que te he dicho antes, porque aquí me marca que él está como en contacto con más gente, ¿vale? Tonteando, a él le encanta gustar, le encanta rodearse de mujeres, le encanta que le digan lo guapo y atractivo que es, y entonces sí que me sale que él tiene actualmente contacto con otras mujeres, ¿vale? Pero que tiene sentimientos hacia ti, sí, que te quiere, sí, que podéis tener, mira, una relación, y convivencia, sí, pero habría que trabajarle, que hacer que se le quitaran esas ganas de siempre gustar, de siempre rodearse de mujeres, que fuera un poquito más, voy a decir, fiel, que yo no digo que te esté engañando, pero sí está en contacto, que tú considerarás es un engaño, ¿no? Eso ya depende de cada persona. Sí que está tonteando con otras mujeres. Habría que hacerle un trabajo para que él fuera más fiel y para que él fuera un poquito más sincero, porque no es que sea mentiroso, pero como eso, como es un bien queda, ¿vale? Y como siempre quiere quedar bien, pues al final sí que acaba diciendo cosas que no siente. Rujaila Hassel, ¿qué pensó, sintió Raimundo Nijot, del 75, cuando le dije que es guapo? Mi nombre es Rujaila Hassel, del 83. Perdón, venga, pues piensa en Raimundo, ¿vale? ¿Qué pensó Raimundo Nijot, 3 de octubre del 75, cuando Rujaila Hassel, del 83, le dijo que era guapo? ¿Qué pensó Raimundo, cuando Rujaila le dijo que era guapo? ¿Qué pensó Raimundo, cuando Rujaila le dijo que era guapo? Vamos a ver. Le gustó, le gustó mucho, ¿eh? Es verdad que se sintió un poco que no se lo esperaba, ¿verdad? Fue toda una sorpresa para él, él no se esperaba que tú le fueras a decir eso, pero le gustó y le halagó. Lo que pasa que es verdad que ahora él está como dando vueltas, es decir, ¿y por qué me lo dijo? ¿Quiere algo? ¿No quiere algo? Yo, para él, yo veo que ahora es un momento quizá un poco complicado de tener algo con alguien, ¿eh? Pero le gustó, pero le asombró y le gustó. Vanessa Madrigal. Libra está enamorado de Vanessa Aries y me pedirá matrimonio. Venga, vamos a ver, piensa en Libra. Está enamorado Libra de Vanessa Aries. Vamos a ver primero si está enamorado y luego lo del matrimonio, ¿vale? Está enamorado Libra de Vanessa Aries. Está enamorado Libra de Vanessa Aries. Vamos a ver con un sí o con un no para poder hacer las dos preguntas. Sí, está enamoradísimo, hasta las trancas, ¿eh? Muy enamorado. ¿Le pedirá Libra a Vanessa Aries matrimonio? De momento no te lo va a pedir, ¿eh? No porque no quiera, pero ya te digo que él está súper enamorado. Con el tiempo es posible que sí, pero ahora, en este mes de septiembre, no, ¿vale? Un poco más adelante es probable. Yo te espero por aquí, Vanessa, ¿eh? Para que nos lo cuentes. Malen Matemalas. Hola, me gustaría saber cómo van las cosas entre David y su nueva pareja, después de los trabajos que hemos estado haciendo y si debería hacer algo más. Muchas gracias. Venga, Malen, piensa en David, ¿vale? Y en su nueva pareja. ¿Cómo están las cosas entre David y su nueva pareja? ¿Cómo están las cosas entre David y su nueva pareja? ¿Cómo están las cosas entre David y su nueva pareja? Vamos a ver. Mira, lo primero que sale son los trabajos, la brujería que estamos haciendo, ¿vale? Que corta todo el proceso de esa pareja. O sea, están mal. A mí me sale que están muy mal, ¿eh? Muy mal incluso. Yo, fíjate, diría que incluso podrían ya no estar juntos. Si siguen juntos, esto dura muy poquito, ¿eh? Porque están muy mal. También te digo que me sale como un intento de regreso. Es decir, si ya están separados, que es muy probable, puede ser que lo intenten de nuevo. Pero les va a volver a ir mal. Ellos van a como a intentarlo una vez más. Y si todavía están juntos, muy pronto se van a separar y luego habrá ese intento, ¿vale? Me refiero que si tú te enteras o que se separan, pero luego te enteras como que vuelven, no te preocupes. Es una vuelta temporal, muy cortita. Ellos lo van a intentar. Pero, vamos, sin duda alguna, los trabajos que estamos haciendo es que, mira, aquí han salido las primeras cartas. Cortando toda la tirada. Son muy potentes y están cortando totalmente esa relación, ¿vale? Para que veáis lo bien que funciona cuando trabajáis conmigo. Venga, María Allen. Hola, corazón. Mi ex, Ario, no sé si es Ario o Aries, está viviendo aquí en Londres. Lo veré, lo volveré a ver, gracias. Venga, pues piensa en tu ex, ¿vale? Como no sé si es Aries o Ario, no voy a decir el sí, no voy a decir solo tu ex. Piensa en él. ¿Está viviendo el ex de María Allen en Londres? ¿Con un sí o con un no? ¿Está viviendo el ex de María Allen en Londres? Mira, se nos dan la vuelta estas cartas. Vale. ¿Está viviendo el ex de María Allen en Londres? Vamos a ver, ¿con un sí o con un no? No. No, me dice que no, ¿vale? No está viviendo en Londres. ¿Lo volverá a ver María Allen? Sí, sí que lo vas a volver a ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero él no está en Londres. ¿Lo vas a ver en alguna otra circunstancia o que él haga un viaje a Londres o algo? Él no está viviendo en Londres, no. Y sí que lo vas a volver a ver, ¿vale? Luz 19, 81, 08. ¿Un tiene sentimientos por...? ¿Aún será? ¿Aún tiene sentimientos por mí? Me volverá a buscar en E.A. Libra. Venga, piensa en él. ¿Aún tiene sentimientos N.A. Libra del 80 por luz Leo del 81? ¿Aún tiene sentimientos N.A. Libra del 80 por luz Leo del 81? ¿Aún tiene sentimientos N.A. por luz? Vamos a ver. Sí. Sí que los tiene. Y fíjate, él piensa en regresar, ¿eh? Lo que pasa es que se corta por la brujería. Él piensa en regresar. Es verdad que él actualmente está como mirando hacia otro lado, déjame ver, mira, sí. Hay como, hay otra persona, ¿vale? Él ahora, ahora, en este momento está como mirando hacia esa persona, como intentando que con esa persona funcione. Lo que pasa es que no le va a funcionar, ¿eh? Con esa persona. Pero él en su corazón estás tú. Él sigue pensando en ti. Él quiere buscarte, quiere volver, pero la brujería se lo impide. Así que, cariño, es que tienes que limpiar. Y yo, de verdad, en esta situación que hemos tenido como idas y venidas, mira, que hemos tenido como idas y venidas, que ha vuelto, que se ha vuelto a ir, que sigue habiendo brujería, que yo sé que tú le estás limpiando, pero yo te recomendaría realmente que me escribas a ff-maria-hotmail.com e intentemos hacer una limpieza de magia roja. O sea, evidentemente tiene un coste, yo lo sé, sé que para muchos no podéis pagar ese dinero, pero si lo que queréis a veces en la vida es saber las prioridades. Cuando uno quiere recuperar a su persona, y puede, puede, no todo el mundo puede, pero puede hacer un esfuerzo, a veces más vale un esfuerzo y acabar con la brujería de una vez que estar ahí durante meses y meses y meses intentando algo que no da buen puerto, ¿vale? Pero que tiene sentimientos hacia ti, sí, sin duda. Y no te va a volver a buscar hasta que no limpies la brujería, ¿vale? BC, BC, CT de Scorpio, ¿dejará SC Libra para luego buscarme a mi Elisa Libra? ¿Cuándo? Bueno, ya sabéis que cuándo es muy complicado con el oráculo, ¿vale? Venga, piensa en CT. ¿Dejará CT Scorpio a SC Libra para luego buscar a Elisa Libra? ¿Dejará CT Scorpio a SC Libra para luego buscar a Elisa? ¿Dejará CT Scorpio a SC para luego buscar a Elisa? Vamos a ver. Sí, uy, mira, mira la brujería, ¿eh? Madre mía. Sí, pero no va a ser ahora, ¿vale? Sí que la va a dejar y sí que lo va a hacer para buscarte porque además... Pero lo va a hacer por orden, ¿eh? O sea, primero la va a dejar, va a pasar un tiempo y luego te va a buscar. No va a ser inmediato. Pero cuidado, me marca mucha, mucha negatividad. Bueno, mucha negatividad no, me marca brujería. Brujería que le está haciendo una mujer. A lo mejor ella, SC, le está haciendo brujería para que él no se vaya. Así que amiga Elisa, limpia, limpia, limpia y limpia, ¿vale? Para romper esa brujería que ella le está haciendo. Fernanda Álvarez. Hola María, besos, besos, cariño. ¿Me buscará CGMV? Volveremos. He soñado mucho con él. Me comentaste que a finales de verano iba a haber cambios. Eres la mejor. Un beso, cariño. A ver, soñar con él es muy bueno, ¿eh? Yo tengo un vídeo, creo que tengo un vídeo en mi otro canal, Un café con María FF, que hablo de los sueños. Yo tengo una teoría muy mía de los sueños, pero muy comprobada. Soñar con alguien es muy bueno. Da igual el tipo de sueño, ¿eh? Venga, piensa en CGMV. ¿Volverán CGMV y Fernanda Álvarez? ¿Volverán CGMV y Fernanda Álvarez? ¿Volverán CGMV y Fernanda Álvarez? Vamos a ver. Mira, me marca que si yo veo más que... O sea, vais a volver, pero es que yo estaba pensando mucho en lo de finales del verano por lo que te había dicho en la otra tirada. Y me marca comunicación. Es decir, finales de verano, que todavía queda muy poquito, queda como una semana, 10 días. Yo veo como algún tipo de comunicación, algún cambio, algún gesto, algo. Un like en una publicación tuya, algo. No digo que sea un mensaje explícito que te diga, Fernanda, te echo de menos. No, pero algo antes de finalizar el verano que tú vas a ver, ¿vale? Y luego, a tu pregunta si volveréis, sí. Lo que pasa es que Fernanda, mira, tienes que limpiar, ¿vale? Tienes que limpiar para que se dé esa vuelta. Sí que hay amor, sí que hay posibilidad de vuelta, ¿vale? Él te buscará si limpias. Si limpias, él te buscará. Y ya te digo, yo sigo viendo que de aquí a finales de verano, que queda muy poquito, hay algo, algo. Algún cambio, alguna señal, algo, ¿vale? Así que tú estate pendiente. Sandra Domínguez, quiero saber cómo va la limpieza de huevo de LGPM, venga. ¿Ha hecho efecto la limpieza de huevo de LGPM? ¿Ha hecho efecto la limpieza de huevo de LGPM? ¿Ha hecho efecto la limpieza de huevo de LGPM? Vamos a ver. Sí, sí ha hecho algo, pero tienes que reforzar, ¿vale? Pero sí que ha hecho algo. Tú no has visto ningún cambio. Yo veo como que hay algo ahí, como que él te va a contactar. Fíjate muy pronto, pero hazle un refuerzo de la limpieza. Haz otra, que no sea la de huevo. Hazle otra limpieza. También quieres saber si va a funcionar el ritual de alejamiento de GZT. Venga, piensa ahora en ese ritual. ¿Va a funcionar el ritual de alejamiento que Sandra Domínguez le ha hecho a GZT? ¿Va a funcionar el ritual de alejamiento que Sandra Domínguez le ha hecho a GZT? Vamos a ver. Los rituales de alejamiento, recuerdo que llevan su tiempo, ¿vale? Van poco a poco, pero son... Sí rotundo, amiga. Un sí rotundo. Decía que van poco a poco, o sea, que llevan su tiempo, pero funcionan muy bien. En tu caso, un sí rotundo va a funcionar al 100%. ¿Y quieres saber si LGPM te va a pagar lo que te debe y antes que termine el año? Venga. Va a pagarle... Piensa en lo que te debe. ¿Va a pagarle LGPM el dinero que le debe a Sandra antes de que termine el año? ¿Con un sí o con un no? ¿Va a pagarle LGPM el dinero que le debe a Sandra antes de que termine el año? ¿Va a pagarle LGPM lo que le debe a Sandra antes de que termine el año? Vamos a ver. Me dice que no. Me dice que no, que antes de que termine el año no. Como que además te va a dar largas, te va a decir que sí, que te lo va a pagar. ¿Ves? Te va a decir que sí, bueno, un poquito, tal. Pero antes de que termine el año no te lo paga. Cuidado con las largas, no te creas sus mentiras, ¿vale? Y para todos, evitar siempre prestar dinero. Siempre, a nadie, a quien sea, da igual. Aunque sea alguien que queráis, alguien de la familia, alguien de confianza. Energéticamente hablando, prestar dinero es muy malo, ¿vale? MG. MG, JJPD, Leo del 84, ha estado... Ah, no, claro, MG es que se ha juntado. Entonces, JJPD, Leo del 84, ha estado con su persona especial estos días atrás. Están bien, se van de viaje juntos. Muchas gracias. Venga, piensa en él, ¿vale? Perdón. ¿Ha estado JJPD estos días con su persona especial? ¿Ha estado JJPD estos días con su persona especial? ¿Ha estado JJPD estos días con su persona especial? Vamos a ver, fíjate que yo creo que JJPD está un poco enfermo, ahora te digo, ¿eh? Vale, no, no ha estado con ella porque, mira, efectivamente él no está bien, no es nada grave, ¿eh? A lo mejor un resfriado, una gripe, yo creo que tiene como dolor de garganta. No sé si tú te podrías enterar, pero él ha estado estos días enfermo y sigue, y no ha estado con ella, ¿vale? ¿Están bien? No, no, no es tan bien. Siguen como intentándolo, pero no es tan bien, y él lo sabe, o sea, él sabe perfectamente que con esta chica no va a ninguna parte. ¿Se van a ir de viaje juntos? No, no, uno rotundo, ¿eh? No, 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 además es que no es tan bien, o sea, él ni se plantea lo de irse de viaje con ella. Vale, ¿los trabajos que estamos realizando para mí, para mi persona especial, están funcionando? Venga, pues piensa en esos trabajos. ¿Están funcionando los trabajos que estamos haciendo para JJPD y MGGP? ¿Están funcionando los trabajos que estamos haciendo para JJPD y MGGP? ¿Están funcionando los trabajos que estamos haciendo para JJPD y MGGP? Vamos a ver. no solo están funcionando sino que funcionan esta y esta carta significa vuelta me imagino que esos trabajos son porque quieres que él vuelva me marca muy pronto comunicación pero es verdad que hay que hacer un refuerzo de la limpieza porque aunque está mucho más limpio la situación está mucho mejor sigue habiendo malas energías a vuestro alrededor así que hay que hacer un refuerzo de la limpieza pero si van a funcionar vale sin duda Mada la energía de Bogdan venga piensa en Bogdan vale como está la energía de Bogdan me imagino que quieres saber con respecto a ti me imagino vamos a ver la energía de Bogdan con respecto a Mada vamos a ver piensa en él energía de Bogdan con respecto a Mada vale él sigue frío contigo ¿verdad? o sea él sigue frío a ver él está como dando pasos como dando pequeños pasos hacia ti si seguís fríos que sí que me marca que sí quizás sin contacto pronto va a haber algo de contacto pero cuidado ¿vale? me marca otra mujer otra mujer a quien él tiene como miedo como respeto como como que se anda con pies de plomo de no hacer nada porque esta mujer pueda darse cuenta pueda decirle algo ¿vale? entonces Mada sentimentalmente amor amor relación o sea sentimentalmente mucho cariño mucho amor de Bogdan hacia ti pero en la realidad está frío con mucho miedo algo ha pasado yo creo recordar que él estaba casado o tenía pareja a lo mejor la pareja le ha pillado algo le ha visto algo y él está como un poco paralizado respecto a eso ¿vale? también Mada ¿cómo me ven mis colegas en la escuela? pues venga piensa en ellos ¿ven bien los colegas de la escuela de Mada a Mada? ¿ven bien los colegas de la escuela de Mada a Mada? ¿ven bien los colegas de la escuela de Mada a Mada? vamos a ver sí algunos sí y otros no no todos hay algunos que te ven muy bien y otros que te ven como muy fría como muy cerrada como muy porque tú eres una persona pues que va más a lo tuyo haces tu trabajo y que cotillea poco y a algunos a los que les encantan los cotilleos les encanta meterse con la gente pues esos te ven menos bien pero hay unos que te ven muy bien en general bueno no está mal lo que pasa que yo fíjate haría algún tipo de ritual para callarles la boca porque en esa escuela hay mucha gente que critica te critican a ti critican a otros pero claro te critican también a ti así que yo haría hay un ritual en mi canal que se hace con un jabón que es para callar bocas hacese ¿vale? Andrea Mejía quiero saber si las limpiezas que le he hecho a mi expareja y a mí van funcionando y los congelamientos y alejamientos van a funcionar como comunicará este mes de septiembre o volverá vale voy a ver si están funcionando tus trabajos ¿vale Andrea? piensa en esos trabajos ¿van a funcionar los trabajos de limpieza y alejamiento que ha hecho Andrea para J.R.? ¿van a funcionar los trabajos de limpieza y alejamiento que ha hecho Andrea para J.R.? ¿van a funcionar los trabajos de limpieza y congelamiento y alejamiento que ha hecho Andrea para J.R.? vamos a ver Sí, pero necesitas hacer un refuerzo Necesitas un poquito más de fuerza, ¿vale Andrea? Sí que se han hecho algo, sí que ha habido un pequeño como la limpieza por ejemplo Sí que ha funcionado un poco, pero hay que hacer algo un poquito más fuerte Lo que has hecho está bien, pero no es suficientemente fuerte Un anónimo, AS ¿El ritual para Santiago y Jorge funcionó? Bueno, vamos a ver Tal cual lo digo, ¿vale? Piense en ese ritual ¿Funcionó el ritual para Santiago y Jorge? ¿Funcionó el ritual para Santiago y Jorge? ¿Funcionó el ritual con un sí o con un no para Santiago y Jorge? Vamos a ver Me dice que no ¿Por qué no? No, me dice que no, no sé, a lo mejor no limpiaste y había que limpiar antes, es posible Porque sí que me sale la brujería, o sea, sí que me sale que se hizo Yo no sé si lo hiciste tú o te lo hizo alguien Sí que se hizo, pero como que no va a funcionar Como no tengo más datos no puedo decirte nada más, cariño Y también pregunta si los rituales de limpieza están funcionando Piensa en esos rituales ¿Están funcionando los rituales de limpieza? ¿Están funcionando los rituales de limpieza? ¿Están funcionando los rituales de limpieza? ¿Tú, cariño, tienes dolores de cabeza? Porque si los tienes son por los rituales de limpieza Los rituales de limpieza suelen dar diarrea, no siempre, pero diarrea, dolores de cabeza Sí que están funcionando Lo que pasa es que la persona que te está trabajando sigue trabajándote Sí que están funcionando, pero te va a tocar hacer más Porque esa persona te sigue trabajando MG Hola María, me gustaría saber si JJPD piensa en mí Me extraña, nos veremos, hablaremos ¿Qué siente por mí? ¿Por qué no da el paso? Muchas gracias Venga, vamos a ver, piensa en él ¿Piensa JJPD en MG? ¿Piensa JJPD en MG? ¿Piensa JJPD en MG? Vamos a ver Sí, sí que piensa Vale, no te voy a engañar que no está todo el día pensando en ti Pero sí que piensa Además es como una cosa que es más fuerte que él, ¿vale? O sea, yo, a ver, no sé por qué no me sale Ah, mira, claro, tú le estás trabajando, ¿verdad? Es que es por eso Porque es como que él te piensa de una manera no natural Que no quiere decir que si no le trabajaras él no te pensara, ojo Pero por los trabajos que le estás haciendo es como que él siempre te tiene en la mente No para de pensar en ti Sueña contigo Piensa mucho en escribirte Pero no lo hace No lo hace por dos motivos El primero es su carácter El segundo es porque me aparece Claro, si te lo he dicho antes Me aparece que está como con otra persona y está como intentándolo Aunque yo no veo futuro en esta relación Pero es como que fíjate que él no es que sea muy leal, ¿eh? Pero como que en esta ocasión quiere hacer bien las cosas Y dice, bueno, hasta que yo no acabe mi relación No contacto a MG Yo sí que veo, fíjate, que pronto Pronto esa relación se acaba Y tras esa ruptura sí que hay comunicación contigo, ¿vale? Adriana Sepúlveda ¿Los trabajos de Sofi para GNPC están funcionando? Venga, vamos a ver ¿Están funcionando los trabajos de Sofi para GNPC? ¿Están funcionando los trabajos de Sofi para GNPC? ¿Están funcionando los trabajos de Sofi para GNPC? Vamos a ver No, es un no rotundo Además, no sé de qué trabajos hablas No sé si Sofi es la persona que La bruja o brujo que te hace el trabajo O es la persona que Quieres que esté con GNPC No lo sé Pero sea lo que sea Esos trabajos no están funcionando Además es un no rotundo, ¿vale? Sofía Carlie ¿Qué quiere el universo para mí? ¿Cuál es mi destino? Sofía ¿Qué pregunta, madre mía, más complicada? Es que no sé si te refieres al amor Te refieres a la vida en general Vamos a ver al amor, ¿vale? ¿Qué le depara el destino a Sofía Carlie? ¿Sabes lo que quiere el universo? Esto es algo muy importante El universo quiere para ti lo que tú quieras para ti Fíjate Qué bonito Pero es que es así Lo que tú quieras para ti Lo querrá el universo Porque tú co-creas tu vida Junto con el universo, ¿vale? Pero vamos a ver si hay algún mensaje para ti De tus guías espirituales de luz En el amor, ¿eh? Mira, lo que me dicen Lo que me dicen es que Actualmente no lo estás pasando muy bien Estoy hablando del amor, ¿vale? Pero el consejo que te dan Es que arriba ese ánimo Que pienses más en ti Que pienses menos en los demás Que antes de ayudar a los demás Te tienes que ayudar tú Que podrías incluso enfermar Porque eres una persona Que absorbe mucho las energías de los demás Y cuando alguien a tu lado está mal Triste Eres muy empática Y lo absorbes La empatía está muy bien Y es muy necesaria en este mundo Pero siempre y cuando te protejas En resumen Te dicen que pienses más en ti Que te cuides Que te quieras Y que confíes Porque eres muy desconfiada Confía y lo que quieres se te dará Fíjate, ¿eh? Qué bonito Adriana Sepúlveda ¿Cómo está la relación entre GNPC y JLACO? Venga, piensa en ellos ¿Cómo está la relación entre GNPC y JLACO? ¿Cómo está la relación entre GNPC y JLACO? ¿Cómo está la relación entre GNPC y JLACO? Vamos a ver Bueno, fíjate Me sale que tienen muchas discusiones Aún me salen juntos, ¿vale? O sea, están juntos Pero es verdad que tienen muchas discusiones Y que uno de los dos Vamos a ver si me dice quién es No Uno de los dos No sé quién es Se siente peor que el otro Como encerrado Como angustiado Como que le cuesta respirar en esta relación ¿Vale? No están bien Siguen juntos Pero no están bien Tienen muchas peleas También Adriana ¿Qué siente por mí y qué hará JLACO? Ahí esperamos que estoy aquí con él Este se me ha ido Uy, perdón Que se me ha ido A ver que vuelvo Eso ¿Qué siente por mí y qué hará JLACO? Vamos a ver Piensa en JLACO, ¿vale? ¿Qué siente JLACO por Adriana? ¿Qué siente JLACO por Adriana? Vamos a ver Mira, él te quiere ¿Vale? Te quiere Tiene sentimientos hacia ti Es verdad que él no está solo Y que a mí me sale aquí la brujería ¿Pero qué sientes? Mira, la brujería que le hace otra mujer ¿Vale, Adriana? ¿Qué siente? Él te quiere Siente amor ¿Qué hará? Yo sí que veo que da pasos Lo que pasa que mira Tienes que limpiar Hasta que no limpies del todo Él no va a dar esos pasos que tú buscas Pero muy pronto Muy pronto vas a ver Algún paso de su parte hacia ti ¿Vale? Cintia Brad ¿Se enamorará de mí Osvaldo? Yo soy del 21 de octubre del 89 Venga, piensa en Osvaldo ¿Se enamorará Osvaldo de Cintia? ¿Con un sí o con un no? ¿Se enamorará Osvaldo de Cintia? ¿Se enamorará Osvaldo de Cintia? Vamos a ver Sí, pero, pero Me dice el oráculo Cuidado, se va a enamorar Pero cuidado Porque este Osvaldo No es una persona que quiere O que demuestra como quiere Como a ti te gustaría ¿Vale? Yo creo que se va a enamorar Pero no es una persona cariñosa No es una persona melosa No es una persona detallista Entonces tú vas a dudar mucho De si está enamorado o no Porque a ti te gustaría Que te quisiera Como tú quieres ¿No? Y él no es así Él tiene otro carácter Pero a tu pregunta Si se va a enamorar Es un sí ¿Vale? Nanita Cat Hola, mi María hermosa ¿En cuánto tiempo Paola y Andrés Romperán Todo contacto Y comunicación Ya que hasta ahora Su comunicación Sigue siendo constante Y diaria? Venga Me extraña Esto de que sea diaria La comunicación Pero bueno ¿Cortarán totalmente Su comunicación Paola y Andrés Durante el mes de octubre? Vamos a decirlo así Piensa en ellos ¿Cortarán totalmente Su comunicación Paola y Andrés Durante el mes de octubre? ¿Cortarán totalmente Su comunicación Paola y Andrés Durante el mes de octubre? Vamos a ver Octubre no Noviembre Diciembre Vale, mira Yo veo más Para después de Navidad Pero yo no veo Que tengan comunicación Diaria Ni mucho menos O sea Como de aquí a Navidad Sigue habiendo Algún tipo de comunicación Cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos Y después de Navidad Es como que al final En Navidad Se van a felicitar Las fiestas Que te vaya bien Feliz año Y ya a partir de Año Nuevo Yo no veo nada ¿Vale? También quiero saber Si habrá encuentro íntimo Entre Andrés y tú En este mes de septiembre Venga Piensa en Andrés Con un sí o con un no ¿Habrá encuentro íntimo En septiembre Entre Andrés y Erika? ¿Habrá encuentro íntimo Entre Andrés y Erika Este mes de septiembre? Con un sí o con un no ¿Habrá encuentro íntimo Entre Andrés y Erika Este mes de septiembre? Vamos a ver Yo creo que en septiembre no Íntimo Tú sabes a lo que te refieres Yo creo que en septiembre no Cariño Un poquito más adelante ¿Vale? Vero M Pau cáncer ¿Tiene alguien o volvemos? Vero Géminis Venga Vamos a ver primero rápidamente Si tiene alguien Piensa en Pau ¿Vale? ¿Tiene alguien en su vida En este momento Pau cáncer? ¿Tiene alguien en su vida En este momento Pau cáncer? ¿Tiene alguien en su vida En este momento Pau cáncer? Vamos a ver Me dice que sí Que ahora mismo tiene alguien ¿Volverán Pau cáncer Ibero Géminis? Mira Está escrito que volváis Pero aquí hay mucha mala energía ¿Vale? Muy mala energía No veo brujería ¿Vero? Pero veo muy mala energía Muy malos sentimientos Como que en vuestra relación Pasó algo Y ahí se movieron Muchas malas energías Si quieres que vuelva Tienes que limpiar 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 Y luego tendrás que hacerle Algún trabajo de endulzamiento Él te quiere ¿Vale? Eso no tengo ninguna duda Él está con alguien ahora Pero no es algo serio O sea Bueno No es algo serio Pero podría llegar a hacerlo ¿Vale? Con esta persona Con la que está Entonces Si tú quieres recuperar a Pau Tienes que limpiarlo primero Luego separar Y alejar a esta mujer Y por último Hacerle un endulzamiento ¿Vale? Y así sí que volvería A ver Se le puede trabajar Porque tiene sentimientos Ya sabes Que si quieres Un trabajo de magia roja Que se lo haga yo Más potente Más eficaz Puedes escribirme FF-Maria Arroba Hotmail Janeth Vargas Si Juan me ama Si tiene a otra ¿Se quedará conmigo? Venga Piensa en Juan ¿Vale? Juan A ver La pregunta Si Juan me ama Si tiene a otra ¿Se quedará conmigo? Vamos a ver Si Juan te ama O vamos Es que no sé Cómo plantearlo Ama Juan A Janeth Vargas Ama Juan A Janeth Vargas Ama Juan A Janeth Vamos a ver Y luego vemos Si tiene a otra Que supongo Que eso te interesa Si te ama Es un si rotundo ¿Vale? Tiene a otra No ¿Se quedará con Janeth? Si pero cuidado A ver El te ama Pero tiene muchos problemas El en su vida En su mente En cómo es él De momento yo Veo que le va a costar Tomar la decisión De tener una relación contigo Pero te ama Si al 100% Verónica Martínez ¿Alberto Cepeda En qué mes Se me acerca Amor? Vale Bueno Verónica Piensa en Alberto ¿Se acercará Alberto A Verónica En el mes de octubre? ¿Se acercará Alberto A Verónica En el mes de octubre? ¿Se acercará Alberto A Verónica En el mes de octubre? Vamos a ver En el mes de noviembre ¿Vale? En el mes de octubre no En el mes de noviembre Me marca un claro acercamiento Ahora bien Limpia ¿Vale? Limpia desde ya Para que eso se dé Y se acelere Pero vamos Seguro en el mes de noviembre Te espero aquí Para que me lo cuentes Cintia Braz ¿Tendremos encuentro amoroso Osvaldo y yo en el futuro? Venga Piensa en Osvaldo ¿Tendrán encuentro amoroso Osvaldo y Cintia En el futuro? ¿Tendrán encuentro amoroso Osvaldo y Cintia En el futuro? ¿Tendrán encuentro amoroso Osvaldo y Cintia En el futuro? Vamos a ver Sí Sí, sí, sí Un sí rotundo ¿Vale? Cintia, limpia Limpia, limpia, limpia Tú también Madre mía Que de malas energías Pero es un sí Bueno amigos Esto es todo por hoy Os recuerdo que mañana Jueves 14 de septiembre A las 9 pm Hora española Hay un nuevo oráculo En directo Aquí en mi canal de YouTube María Fernández Fernández Os espero a todos Mucha suerte